¿Están listas para salir de aquí? Una cosa, espérenme, una cosa, con los emigrantes he subido a la economía aquí en Zepachula. ¡Están listas para salir! ¡Por los amigos! ¡Déjalo salir! ¡Déjalo salir! ¡Por eso, tu mía, la economía es cierto, Tazula! ¡Por nosotros! La economía ya estaba antes de ustedes. ¡Por eso! ¡Por eso! ¡No la dejan salir! ¿Cuántas costaban los chingos acá? ¡500 pesos! ¡Hoy cuesta 1500! ¡Porque estamos emigrantes de pendejos! ¡Gastando el dinero aquí! ¡Eso es! ¡Y por la economía nos habrá en manos de ustedes! ¡Déjalo salir! ¡Déjalo salir! ¡Déjalo salir! ¡Déjalo salir! ¡Déjalo salir! ¡Queremos salir! ¡Nos tienen privados! ¡Nos tienen presos aquí! ¡Ahorita quieren repartir el agua! ¡Queremos repartir el agua! ¡La canción! ¡Ay no! Se les llevaron los chingos aquí. ¡Los pobres que estamos en elamin-chacé! ¡Tres chingos! ¡Los pobres que estamos en elamin-chacé! ¡Mé, qumpe! ¡Los pobres que estamos en elamin-chacé! ¡Tres chingos! ¡Tres chingos! A los pobres negritos le llevaron los tres chingos en elamin-chacé. Se bajaron como ladrones. Pusieron ahí y vinieron en carrera agarrando los chingos y salieron en carrera. Lamentablemente no debe de ser así, porque uno está trabajando, uno está robando. Nosotros no andamos haciendo ningún delito. ¿Qué le llevaron, señora? A todos. El mercado se llama mercado muy grande. El mercado se llama mercado muy grande. El producto que se llevaron y el termo que se llevaron. Ahorita, ahorita, di la bolsa. Ahorita van a ir a beber agua y van a beber la vacío. ¿Qué le hicieron? Es que llevaron la bolsa de agua que teníamos nosotros allí. ¿Te llevaron su... La dentecita de agua, de agüita, que es como lo pasamos nosotros. O sea, estaba vendiendo usted agua. Estoy vendiendo agua, sí. Y ellos llegaron... Se la llevaron, arremataron, hicieron todo. Y corrieron con las... Corrieron con las cosas ellos. Como ladrones. Como ladrones. Como ladrones llegaron. Como ladrones llegaron. Están adelantando todo. No comparto tampoco el relajo que se hace por la nada, porque nosotros estamos de paso. ¿Verdad? Que no es fácil tampoco porque la ley no es de paso. Ya tenemos que ser ordenados. El mercado es... Nosotros somos municipal, no somos unos papeles. Estamos ayudando para que los que consiguen los papeles tengan un espacio donde trabajar. Que estés seguros que tienen todas las posibilidades, tanto techo, agua, luz, baño, que puedan estar sanos y salvos. Nosotros estamos apoyando. Apoyar es robarle las cosas. Necesitamos un lugar. Madre, se bajaron un... Escuche, por eso, madre, escuche. Amiga, 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 ¿qué nos puede decir sobre este tema, amiga? Mira. ¿Qué es lo que hace? Le botan las cosas a la gente. Él tiene que hablar. Tiene que hablar. Se bajaron así, venían, ¿verdad? Un poco de gorra. Están las cosas a la gente en el sitio. No voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar en el mercado a instalarse. Ellos no se quieren ir. El mercado, si era un mercado mediante, está abierto para todos. ¿Qué es plata? Ya no hay plata. ¿Qué es plata? Ellos quieren estar en la calle, pero tenemos que tener un orden para todos. No pueden estar aquí ni en el centro. Tienen su espacio allá, completamente en su plato. Y donde dicen que estar ahí. En mi vez, Alejandro puede sostener. No me voy a avisar, no quiero ver el término, se lo lloro. No me voy a avisar. Hasta hay un poco de mexicanos vendiendo, no le dijeron nada. ¿Cómo llegaron? Llegaron como animales. Llegaron, cargaron la cabeza y la montaron en el carro y salió el carro mandado como si fuera unos ladrones. No llegaron y le dijeron, mire, señora, ¿sabe qué? Tienen que retirarse acá porque tienen que trabajar. No, agarraron la cosa como ladrones, la montaron en el carro y el carro salió volado. Esos son ladrones, esos no son trabajadores de nada. No dejan que uno fuera. No necesito la vida para no fuera. Entonces, ¿qué quiere que hablemos nosotros? ¿Eso es que nos vamos a hacer algo para sospechar? ¿Qué es lo mismo? Pues, hermano, estamos dejando el espacio para que pueden vender ahí a mí. Ahí está el espacio. Aquí si un mexicano quiere trabajar, quiere pedirle eso.